Cuando tuve mi experiencia cercana a la muerte, sentí una especie de muerte psicológica. En ese momento, mi ego y mi sentido de mí mismo se desvanecieron. Fue una sensación muy extraña, como si todo lo que había construido en mi vida hubiera desaparecido de repente. Pero esa experiencia también me llevó a una mayor espiritualidad y a una mayor conexión con la humanidad en general. Sentí que estaba conectado con algo más grande que yo mismo, algo más allá de mi comprensión. Fue una experiencia transformadora que me llevó a ver el mundo de una manera completamente diferente. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube sobre vida después de la muerte, ovnis y otros fenómenos inexplicables. Aquí exploramos historias y casos reales que desafían nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En este vídeo, hablaremos sobre el caso de Russell Brandt, un actor, comediante, escritor y activista británico conocido por su carrera en la televisión y el cine, así como por su trabajo en la lucha contra la adicción. En su libro, Recovery, Freedom from our Addictions, Brandt describe una experiencia cercana a la muerte que tuvo como resultado de su adicción a las drogas y el alcohol. Después de consumir grandes cantidades de drogas y alcohol en una fiesta, Brandt se desmayó y fue llevado al hospital. En el hospital, experimentó una sensación de estar flotando por encima de su cuerpo y de ver a los médicos tratando de revivirlo. En ese momento, Brandt describe que se sintió transportado a un lugar oscuro y aterrador, donde se encontró con una presencia maligna que lo atormentaba. Esta experiencia fue tan aterradora que llegó a creer que estaba en el infierno. Sin embargo, de repente se encontró flotando hacia la luz, donde se sintió envuelto en una sensación de amor y paz. Brandt describe que se encontró con personas que habían fallecido anteriormente, incluyendo a su amiga y compañera actriz, Amy Winehouse. Brandt relata cómo se sintió como si estuviera en un lugar donde todo lo que había hecho mal en su vida estaba siendo perdonado y cómo sintió una sensación de alivio y de esperanza para su futuro. Según Brandt, esta experiencia lo transformó profundamente y lo llevó a dedicarse a la lucha contra la adicción y a ayudar a otros que sufren de esta enfermedad. Brussel Brandt ha hablado públicamente sobre su experiencia extracorpórea en varias ocasiones, incluyendo en entrevistas con la presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey y en su propio podcast. En una entrevista con Winfrey en 2014, Brandt describió su experiencia como una muerte psicológica, donde sintió que su ego y su sentido de sí mismo se desvanecían. También habló de cómo la experiencia lo llevó a una mayor espiritualidad y a una mayor conexión con la humanidad en general. Brandt también ha hablado sobre cómo su experiencia de vida después de la muerte ha influido en su trabajo como activista y defensor de la salud mental y la recuperación de la adicción. En su libro, Recovery, Brandt aborda abiertamente su propia lucha contra la adicción y su camino hacia la sobriedad, y alienta a otros a buscar ayuda y tratamiento si están luchando con problemas similares. La experiencia de Brandt también ha sido objeto de debate y discusión en la comunidad científica y espiritual. Mientras que algunos creen que las experiencias cercanas a la muerte son pruebas de la existencia de una vida después de la muerte, otros argumentan que estos fenómenos pueden ser explicados por la neurociencia y la psicología. En cualquier caso, la experiencia extracorpórea de Russell Brandt ha tenido un impacto profundo en su vida y trabajo, y ha influido en su dedicación a la lucha contra la adicción y la promoción de la salud mental y el bienestar. Además, su relato puede servir como una fuente de inspiración y consuelo para aquellos que han experimentado pérdidas o están lidiando con problemas de salud mental. Aunque la experiencia de Brandt es sólo un caso de una experiencia de vida después de la muerte, muchos creen que estos casos pueden ofrecer un consuelo y una esperanza para aquellos que han perdido a seres queridos y para aquellos que tienen miedo a la muerte. Además, la experiencia de Brandt también ilustra la importancia de enfrentar y superar los demonios internos que pueden llevar a la adicción y otros problemas de salud mental. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre la vida después de la muerte. Si les ha gustado este contenido, no duden en suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo.